Hola, cuidado. Cuidado, frena, frena, que hay algo. Ahí hay alguien. Simón. ¡Simón! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No. Espera, espera, espera. ¡Eh, espera! ¡Cuidado! ¡Frena! ¡Para! ¡Para! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Para, para! ¿Están bien? Sí. ¿Están bien? Voy a parar la ambulancia. No hay tiempo, trae el coche. Está muy grave. Habría sido mejor esperar a la ambulancia. No, 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 al contrario. Le habéis hablado la vida al traerla tan rápido. Si parecía que la moto casi no la había tocado. Bueno, al golpe es lo de menos. Ya estaba muy enferma cuando la habéis encontrado. ¿Pero qué le pasa? Estamos haciendo pruebas aún. ¿Y los padres? Seguimos localizándolos. De momento no hay denuncias de desaparición en la zona. Cuando la encontraron pudieron hablar con ella. ¿Les dijo algo? Nada. No, nada. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Y este cambio por qué? ¿Ha pasado algo con alguno de los niños? ¿Quedamos aquí? ¿Te llamamos Clara? ¿Sí? ¿Te llamamos Clara? Nos vamos a quedar aquí.